La Dicha de Gallo La Dicha de Gallo Hay Cholita Limeñita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Hay Cholita Limeñita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Música Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres, que a ninguna mantenerla Algo el gallo se conoce, cuando canta en barrio ajeno Cuando sacude sus alas, por el grito se conoce Hay Cholita Limeñita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Hay Cholita Limeñita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Música Cintura de alambre Música 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 Música